La salud es la mayor de las bendiciones humanas. Hay una circulación común, una respiración común, todas las cosas están relacionadas. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad, solo entonces es posible ayudarlo. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente como no necesitarla. La fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. El médico trata, pero la naturaleza sana. Descansa tan pronto como haya dolor. La ociosidad y la falta de ocupación tienden a ser arrastradas hacia el mal. Todo en exceso se opone a la naturaleza. Las cosas que son santas se revelan solo a los hombres que son santos. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. El deporte es preservador de la salud. Si no eres tu propio médico, eres un tonto. Deja que tu comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Deja tus medicamentos en la olla del químico si puedes curar al paciente con alimento. Así como la comida causa enfermedades crónicas, también puede ser la cura más poderosa. Cada una de las sustancias de la dieta de un hombre actúa sobre su cuerpo y lo cambia de alguna manera, y de estos cambios depende toda su vida. Caminar es la mejor medicina de un hombre. Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de alimento y ejercicio, ni demasiado ni demasiado poco, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. La función de proteger y desarrollar la salud debe ser incluso superior a la de restaurarla cuando está deteriorada. Aquello que se usa, se desarrolla, lo que no se usa se desperdicia. Las formas de las enfermedades son muchas y la curación de ellas es múltiple. Haz un hábito de dos cosas, ayudar, o al menos no hacer daño. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Los ancianos tienen menos enfermedades que los jóvenes, pero sus enfermedades nunca los abandonan. Cura a veces, trata con frecuencia, consuela siempre. El que desea ser cirujano, debería ir a la guerra. Saber, realmente es ciencia, simplemente creer que sabes, es ignorancia. Y por lo tanto, el corazón y el diafragma son particularmente sensibles, sin embargo, no tienen nada que ver con las operaciones del entendimiento, porque el cerebro es la causa de todo esto. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra nuestra naturaleza, cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Los hombres piensan que la epilepsia es divina, simplemente porque no la entienden, algún día comprenderemos que la causa, y luego dejaremos de llamarla divina, y así es con todo, en el universo. La vida es tan corta, y el arte es tan largo de aprender. No hacer nada a veces es un buen remedio. El paciente debe combatir la enfermedad, junto con el médico. Una respuesta insolente de una persona educada es una mala señal. Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro, practica estos actos. La principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad, y nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa, deben sobrepasar para ser buenos, los límites establecidos por la naturaleza. Algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Tonto el médico que desprecia el conocimiento adquirido por sus antecesores. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad.